Lo damos vía telemática a Fernando Carrión, él es catedrático y además experto en seguridad. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a ustedes y obviamente a la amplia audiencia. Fernando, usted como experto en seguridad principalmente, ¿qué parámetros deberían diferenciarse actualmente en nuestro país con la participación y también la presencia de las Fuerzas Armadas en nuestro país, esto a propósito del decreto 111 emitido por la Presidencia de la República? Bueno, ya hay algunos cambios clarísimos. Por ejemplo, el rato que se define esto como un conflicto interno armado, estábamos hablando de una guerra, y se define también el opositor, cuando claramente está establecido que son 22 estructuras terroristas. Entonces, se define un conflicto y se define con quién está ese conflicto. Y esto es interesante porque anteriormente los distintos gobiernos habían definido que los conflictos se producían entre las estructuras criminales por el control del territorio o de los mercados. A partir de ahora ya la cosa es distinta, es frente a estas 22 estructuras criminales. Y me parece también que es un cambio de fuerza respecto a lo que se venía haciendo, que eran básicamente las declaratorias de estado de excepción, que el presidente Novoa decidió incorporar este nuevo decreto con estas dos nuevas condiciones, lo cual hace que sea distinto a lo que teníamos antes y obviamente sea mucho más, podríamos decir incluso de súper mano dura, ya ni siquiera de mano dura, sino de súper mano dura. ¿Es justificado entonces que las Fuerzas Armadas estén interviniendo para aplacar en algo el accionar de estas 22 organizaciones delictivas en el país? Bueno, aquí ya, si es que es un conflicto interno armado, pues el peso que tienen las Fuerzas Armadas es muy fuerte. Es así que antiguamente frente a los delitos que existían, las Fuerzas Armadas tenían que subordinarse a la policía, ahora es al revés, porque hay una guerra. Y eso es competencia exclusiva de las Fuerzas Armadas. Pero no solo eso, me da la impresión que los ministerios, por ejemplo, el de defensa y el de gobierno, pasan incluso a un segundo plano. Hoy día es el comandante general de las Fuerzas Armadas, yo diría el principal responsable de todo este proceso que se ha iniciado. Ahora, el Estado ecuatoriano está sumando recursos para este conflicto interno, este estado de guerra que vive actualmente el Ecuador. La semana pasada, el día jueves, si mal no recuerdo, el presidente presentó los dos diseños de las dos nuevas cárceles que estarían ubicadas en Pastaza y en Santa Elena. Esto es el inicio urgente entonces para este ataque frontal directo contra las mafias que ya están instaladas en nuestro país, Fernando. Nosotros tenemos este rato más o menos 31 mil personas privadas de la libertad en 36 recintos penitenciarios. El asignamiento sigue existiendo, pero ya no es tan alto como teníamos antes. Ahora es debajo del 10%. Con la entrada de estas dos cárceles, lo que vamos a tener es una capacidad que se incrementa en 1.500 personas más. Pero no es una capacidad para cualquier persona, sino que son básicamente para los niveles más altos de peligrosidad. Son tres niveles de peligrosidad. Y entonces esto podría segregar, diferenciar, clasificar a las personas privadas de la libertad por los tipos penales y por la gravedad de la pena, cosa que hasta ahora se había venido haciendo de forma absolutamente parcial. Y entonces a estos dos recintos carcelarios dirían las personas que tienen la mayor gravedad de la pena. Lo cual es interesante porque logra romper la estructura de vínculos los que tienen con sus propias organizaciones. Porque en estas dos cárceles, por la información que tuvimos, la tecnología que tiene es altísima y eso hace que efectivamente estén recluidos sin tener vínculos ni siquiera dentro de la cárcel y mucho menos fuera de la misma. Lo cual sin duda será un paso importante. Ahora lo que sí creo que falta aquí es la definición de cuál es el modelo carcelario que vamos a tener porque con el que hemos venido teniendo los resultados no han sido buenos. Más que todo que se define este modelo carcelario y también que realmente hay ese saneamiento de todos los presos que están principalmente aquí en Guayaquil. Y a esto pues acoto a lo que también el presidente dijo la semana pasada de extraditar a los presos de nacionalidades como venezolana, colombiana, incluso peruana. Y también de qué forma han reaccionado los gobiernos de estos países. De que más bien Colombia se pronunció de que ellos no estarían en esa capacidad de recibir tanta cantidad, porque hablábamos de más de mil presos de esta nacionalidad. Pero de qué forma entonces podemos nosotros sanear realmente a los presos, a los PPL, si realmente estos irán destinados a estas dos nuevas cárceles en el Ecuador. Fernando. A ver, yo creo que el presidente nunca debió haber dicho públicamente lo que dijo en términos de que se va a extraditar a estas personas hacia los países de Venezuela, Perú y Colombia. Yo creo que eso debió haber manejado internamente a través de los medios que existen para eso. La Cancillería, por ejemplo. Porque lo que hemos tenido es una respuesta bastante lacónica, diría yo. Por ejemplo, el caso de Venezuela no dijo absolutamente nada. El caso de Perú, la presidenta, que ahí sí le respondió de nivel a nivel al presidente, dijo que eso es un tema de orden jurídico. Y el caso colombiano, el que le responde a esto es un funcionario de alto nivel, obviamente dentro del sistema de justicia. Y ahí señaló que no es una cosa fácil, que tiene que verse caso por caso. Y que si hay correspondencia en los tipos penales de un lado y otro, pues podrá llegar esas personas a las cárceles colombianas. Pero eso no es tan fácil, porque un delito penado aquí no significa que ese delito penado allá, incluso bajo las mismas características, tenga la jurisdicción. Entonces, yo creo que todo eso debió haber sido negociado a través de la Cancillería, a través de los medios diplomáticos que existen para eso, para ver qué es lo que se puede hacer. Porque ahora la reacción que hemos tenido de los tres países no es nada afortunada para las declaraciones del presidente. Fernando, ¿cómo está actualmente el estado del sistema carruselario ecuatoriano en el país, con este control de mafias y de las pandillas también internamente? ¿Usted cree que se debería involucrar directamente a las Fuerzas Armadas, incluso a la Policía Nacional, en el control de estas? Bueno, ya están, ¿no? Porque se ha definido que hay tres anillos concéntricos. Uno que es el de los guías, otro que es el de la policía y otro que es de las Fuerzas Armadas. Lo que ocurre es que ni las Fuerzas Armadas ni la policía pueden entrar a los recintos carcelados, a no ser que sea un estado de excepción, como hemos visto en estos días. Pero ya están ahí. Aquí el problema principal, me da la impresión, es que la estructura institucional del SNAI no funciona, no funciona. Y eso tiene que ser modificado. Y yo creo que aquí vienen dos modificaciones claves. Uno, que yo creo que el SNAI debería estar dentro del Ministerio del Interior con una jerarquía mayor. Y esto porque nosotros sabemos que desde las cárceles se cometen delitos. Así es. La cárcel no es exclusivamente un espacio para cumplir una pena, para cumplir una compena, un castigo. Eso era antes. Ahora, desde las cárceles se cometen los hechos delictivos. Entonces, por lo tanto, tiene que estar dentro de la política no solo criminal, sino de seguridad ciudadana. Por eso creo que debería estar en el Ministerio del Interior. Y la otra cosa que tiene que haber es una depuración. No puede ser que sigamos funcionando con los mismos empleados, los mismos trabajadores que han cumplido tareas que ya se han identificado como corruptas. Entonces, ahí hay que reestructurar el SNAI, pero de forma profunda. Porque tal como está, esa institucionalidad no maneja las cárceles. Por ejemplo, el día de ayer, desde el martes, si no me equivoco, estuvieron secuestradas 200 personas en 7 cárceles. ¿Qué hizo el SNAI? ¿Qué capacidad tiene el SNAI para desactividad de eso? Pues la verdad es que ha sido muy precaria. Fernando, para finalizar la entrevista, ¿cómo está actualmente la crisis de estado de guerra que vive el país y también la toma de las cárceles en el Ecuador por tantas mafias que están dentro de estas? ¿Cómo se puede lograr la pacificación en estos días? ¿Es posible, usted cree, que el gobierno realmente pueda llegar a ese estado, no de acuerdos de paz, pero sí de pacificar y que realmente baje la crisis que vive actualmente el Ecuador en cuanto a seguridad? Bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Eso esperamos todos. La verdad es que yo siento a la población ecuatoriana en un estado de shock. Y eso está conduciendo a que la gente se encierre, a que define estrategias. Me voy por este lado, no me voy por el otro lado. Me voy en vehículo, me voy en bus, me voy en taxi, me voy caminando. O no salgo de la casa. O no salgo de la casa. Entonces, hay un estado de shock muy fuerte, muy fuerte. Y eso hay que generar confianza. Ahora, la impresión que yo tengo, y es que la escapada, la fuga de Fito y de Pico, eso le generó un golpe político muy fuerte al presidente Novoa. hizo la declaración esta de estado de excepción e inmediatamente este del conflicto interno armado. Y eso me parece que le provocó una recomposición política. Que la asamblea, por ejemplo, le ha dado básicamente un voto de apoyo unánime. Los partidos políticos también. Rafael Correa también le ha apoyado. Y entonces, yo creo que este rato, Daniel Novoa, tiene la posibilidad de generar un gobierno de unidad nacional. Y me parece que no debería desperdiciar una oportunidad de este tipo. Porque ahí sí podría construir, por ejemplo, un buen gabinete. Donde todas las fuerzas o las fuerzas que puedan sumarse a esto, se comprometan a una cosa de este tipo. Y eso sí le daría un gran respiro al país y una gran tranquilidad. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado en este día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien, este fue el diálogo junto a Fernando Carrión, quien es catedrático y además experto en seguridad.